La decisión de su candidatura al gobierno de Morelos fue un acuerdo político, entre el líder nacional de Encuentro Social, Hugo Erick Flores y el entonces candidato, hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con la aprobación y apoyo de quienes integraron la coalición. Blanco respondió de este modo a los señalamientos de la presidenta de Morena, J. Colpo Leonsky, quien le habría recriminado por no incluir en su gabinete a personas de ese partido. El gobernador electo dijo que la relación con los actuales diputados locales de todos los partidos en Morelos, ha sido de total respeto, siempre en la búsqueda de construir una agenda común, pero observando ante todo la división de poderes, sin distingos partidistas y con Morelos al centro de la agenda y prioridades. Agregó que negamos rotundamente que por parte mía o de mi equipo de trabajo se ofrezca algún tipo de remuneración a los diputados con el fin de integrarlos al partido Encuentro Social o cualquier otro. El exfurtbolista expuso que a los encuentros de acercamiento y trabajo han sido convocados todos los diputados, y a ellos han acudido quienes así lo han decidido, situación que por cierto es de reconocer pues se han tenido avances importantes en la tensión de una agenda compleja en el marco de la transición de poderes. Resaltó que mi equipo de trabajo, está en proceso de conformación y nos encontramos en la búsqueda de los mejores perfiles para los distintos cargos, a fin de contribuir desde Morelos con la agenda de combate a la corrupción impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Reiteró su absoluto respeto a las opiniones de la dirigente nacional de Moreno y lamentó las expresiones xenófobas hacia José Manuel Sanz, al mantener firme la postura del respeto absoluto a la vida, interna y decisiones de los partidos políticos, recojo con atención la recomendación del licenciado Andrés Manuel López Obrador. La campaña política terminó, ahora somos gobierno y ello requiere serenidad y mucho trabajo. ¡Gracias!